Nosotros tenemos ya algunos años aquí, tocando en Estados Unidos, ¿no? El error más grande que hemos cometido nosotros es trabajar con pendejos. Con güeyes que ni siquiera saben hacer eventos de rock and roll. Con estúpidos gruperos o chamaquitos nuevaviscos de canela dulce, ¿no? Que no saben ni lo que es un concierto. Bueno, no saben ni siquiera lo que es el rock and roll, no saben nada. Únicamente son mercenarios. Son güeyes que se van a ganar un billete, ¿no? Son sonideros y culeros, ¿no? Porque aquí en Estados Unidos los sonideros agarraron todo el mercado, ¿no? Pero todos son una bola de pendejos. Todos los sonideros, toda la bola de ojetes. Vamos, no saben ni cómo se llaman esos güeyes, ¿no? Piensan que los grupos de rock and roll, profesionales como nosotros, somos como esos güeyes que nos vienen a poner disquitos, ¿no, pendejos? Hay que saber hacer un concierto. Hay que saber poner un escenario, poner las cosas. Yo me daba coraje de trabajar con esa pinche gente, ¿no? Pero yo era el pendejo por trabajar con ellos. Porque esos güeyes no saben ni cómo señalan. Verdad de Dios que no saben lo que es un equipo de guitarra, ni batería, ni bajo, ni... Son... Bueno, me da tanto coraje que hasta me quedo callado de saber cómo son tan imbéciles. Son sonideros de mierda, hijos de puta madre, ¿no? Porque quiero que sepan que pasaron muchos años para que pasara este pedo, ¿eh? Aquí venimos a Nueva York, ¿no? Trabajando con no sé qué pendejo, ¿no? Seudónimos de güeyes que aquí cerca del cóndole, que la chingada, que no sabían ni poner un tuchiquipito. Porque nosotros somos un grupo de rock and roll profesional de muchos años, ¿no? Y la banda paga un boleto para ver un espectáculo. Ojalá y se acabe ese pinche pedo con los pinches sonideros, porque son una bola de pendejos. No saben hacer nada. Y esos pseudo-rock and rolleros, esos güeyes que piensan que pueden contratar a un grupo y traerlo y nada para que se ridiculice, ¿no? Ya estuvo. ¡Tírame, chico! ¡No, no, no! Ok, ok, ok. Vamos a ver... Si alguien nos está escuchando ahorita en Facebook. Vamos a esperar a que llegue un poquito más de gente, ¿eh? Vamos a ver si alguien nos está escuchando. Solo voy a hacer un tiempo. Un tiempo, este... O si nos estás escuchando, ¿verdad? Un tiempo, este... La verdad que... Hoy quiero, este... Bueno, hacer este video, jóvenes. La verdad que hay un video, hay un video que la verdad, este, me da, este... Me da mucho coraje. Mucho, 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 mucho... Me da mucho coraje. Creo que el micrófono está mal. El micrófono está mal. Ahora, ahora sí, ¿verdad? Ahí está bien. Fíjense que... Fíjense que, este... Bueno, de antemano les tenemos noticias a todos ustedes. Y la verdad que estamos muy contentos. Estamos muy contentos porque, la verdad, bueno, son varias. Pero, la principal es de que ya se van a reanudar las transmisiones en Sonidero Ceoane. Y, bueno, de hecho, el... El martes de la semana que viene, ya reanudamos las transmisiones en Sonidero Ceoane. Para toda la banda sonidera que nos ha preguntado, Oye, vampiro, ¿cuándo van a transmitir o ya no transmiten? Por supuesto que seguimos transmitiendo en las redes sociales. Y, también, recuerden que los quiero invitar a todos ustedes, Pues, para que nos sigan en el canal de YouTube. En el canal de YouTube nos puedes, este... Dar un like y activar la campanita. Para que cuando subamos videos nuevos, pues, ahí los puedas ver. De hecho, hoy subimos tres videos a YouTube. Así es que los puedes ver. Búscanos como Sonidero Ceoane. Y, la verdad que ese video, eh... Ya lo subí a... A Sonidero Ceoane en YouTube. De hecho, ya está ahorita disponible. Ya los puedes, ya lo puedes ver. Pero, eh... Ese video, fíjense que... La verdad, hace años que teníamos ese video guardado. Y, bueno, este... Hoy lo... Hoy, buscando videos editados. Eh... Bueno, nos apareció. Y, la verdad, eh... Es un video que, la verdad... Varios, varios compañeros saben de este video y... Ya de años. Y, la verdad que... Sería muy feo si lo publicáramos, pero... Pero, la verdad, este... Lo voy a publicar. Lo voy a dejar ahí en Facebook. En YouTube. Ya está, de hecho, ya está en YouTube ahorita. Eh... Búscanos como Sonidero Ceoane en YouTube. Allí está el video. Y, la verdad que... Me da coraje ese tipo de personas... Que... Que hablen de esa manera... De los sonideros. En este caso, a mí me molesta. Porque, pues, yo soy sonidero, ¿verdad? Eh... La verdad, me da mucho coraje y... Y, la verdad, que no tengo palabras para describir a esta persona. Eh... Lo único que puedo decir es de que es una persona que no sabe lo que habla. Eh... No está consciente. Yo creo que... Yo creo que la educación no la lleva por frente. Yo creo que no la conoce. Eh... Es un video fuerte. Palabras fuertes hacia los sonideros. Y, la verdad, que... Pues, no debería de ser. No debería de ser porque los sonidos... En este caso, en la Unión Americana... Pues, en realidad, no es lo que él dice. O sea, es... Es, este... Permítanme, estoy checando mi Facebook. Eh... Estoy checando que la gente tenga... Este... Pueda ver este video. Entonces... Ok. Lo voy a publicar. Ahorita, en este momento, le voy a dar share. Ahí a... A... Mi página personal de El Amante del Bajo. Eh... Ahí está ahorita. Entonces, como les comentaba, regresando a... A... Este video. No debería de ser. No deberían de expresarse de los sonidos que estamos en la Unión Americana. Porque, de hecho, yo puedo... Yo me atrevo a decir que los sonidos de la Unión Americana... Eh... No somos, como él dice. No somos las palabras que él usa. Eh... De hecho, son palabras muy comprometedoras. Muy fuertes. Yo no las puedo decir porque, la verdad, me da pena. Eh... Pero, si eso fuera... Si en verdad fuera cierto lo que esta persona comenta en este video... Eh... La verdad... Eh... Yo creo que... Si fuera cierto, yo creo que... Yo creo que estos grupos... No tuvieran trabajo... Aquí en la Unión Americana. ¿Por qué? Porque en primera no... No tendrían con qué tocar. No tendrían micrófonos. No tendrían cables. No tendrían amplificadores. No tendrían la iluminación. No tendrían... No tendrían... Ni público. Gracias a nosotros, ellos tienen público. Y por qué me atrevo a decir que gracias a nosotros, los sonideros de la Unión Americana. Por lo siguiente. Eh... Cuando un sonido de la Unión Americana... Vamos a poner un ejemplo. ¿No, Gaviota? Eh... Vamos a poner un ejemplo. Viene un grupo de estos. ¿Ok? Eh... De México. ¿Ok? En este caso... Eh... Vienen de allá. Vienen para acá. Obviamente... Van a tocar a X salón. ¿Ok? Tal fecha. Eh... Vamos a suponer que en las próximas dos semanas va a tocar un grupo en ese salón. Pero en ese salón va a haber tres sonidos. Obviamente un sonido tiene que poner el equipo de audio que se va a ocupar ese día. Para los otros sonidos y obviamente para el grupo que viene de México. Eso es obvio. Eso siempre ha sido así en la Unión Americana. ¿Qué pasa cuando llega este grupo? Viene de México. Viene de fueras. Llega al salón. Y lo primero que hacen... Lo primerito que hacen es lo siguiente. Eh... Y muchos compañeros unideros de la Unión Americana van a estar de acuerdo con estos comentarios. Puedes dejarme tu comentario aquí abajo. Eh... Ahorita los... Los estoy viendo. Entonces, este... Vamos a ver qué comentario nos está dejando la banda. Para que así podamos ver qué... Qué está pasando. Eh... Entonces, como les comentaba. Estos grupos llegan... Llegan al salón. Ok. En primer lugar, llegan tarde. Ok. Ahí está la primera. Eso sí. Llegan tarde. El sonidero que llevó su equipo de audio... Ellos ya arrancaron el baile a las ocho de la noche. Ya el baile ya arrancó. Ocho y media o nueve. De ocho a nueve ya el... El... El aire... El evento ya... Ese evento ya este... De plano ya está este... Calentando. Los sonidos de aquí lo están calentando. Eh... Salud para sonido mariposa. Producciones mariposa. Muchas gracias por sintonizarnos. Esperemos que nos ayude a compartir este video. Llegan estos grupos para... Número uno. Uno, llegan tarde. Ok. Llegan corriendo. Ok. A las nueve de la noche ya inició el baile. Sonidero o rockero. O lo que tú quieras. Grupero o lo que tú quieras. Llegan este tipo de personas. Llegan tarde. Y llegan... Se meten. Se suben a la cabina. A donde están los sonidos. Y el primer comentario que siempre hacen es lo siguiente. ¿En dónde vamos a tocar? Ah. Pero para eso... Ya el... Aquí el sonido de la Unión Americana que llevó ese... El equipo de audio. Él ya tiene todo listo. Él ya tiene... Llevó... Este sonido llevó micrófonos para el grupo. Cables para el grupo. Los stands para el grupo. Ah... Llevó... Estoy viendo un mensaje que me acaban de enviar. Eh... Llevó todo. Amplificadores. Bocinas. Ah... Iluminación. Llevó todo. ¿Ok? Entonces estos grupos... Siempre... Su primer comentario absurdo. Que para mí siempre se me hace absurdo. Incongruente a la situación. Es... ¿A dónde me voy a conectar? ¿A dónde vamos a tocar? Ahí está. La prepotencia siempre por delante. Eh... Entonces... El sonido que llevó su equipo de audio. Dice... Ahí está todo lo que van a ocupar. Ya está todo. Ustedes pongan... Párense ahí. Y a las 12 de la noche. O a la una. Ustedes comienzan. Ustedes... Son el pastel grande. Ustedes son los importantes. ¿Ok? Supuestamente. Pero ¿Qué pasa? Antes de esto no me quiero adelantar mucho. Eh... Saludos para toda la banda sonidera de Tijuana. Para Raymix. Ahí está su saludo. Buenas noches. Bienvenido para el amigo Raymix. Estuvo con nosotros aquí en la Unión Americana. Ahora anda en Tijuana. Ahí está. Eh... Entonces ¿Qué pasa? Voy por partes. Ok. Llegaron tarde. Siempre la pregunta ¿A dónde voy a tocar? Ok. Ahí está su lugar. Párense ahí. Y a las 12 de la noche. Ustedes comienzan. Ustedes cierran el evento. ¿Ok? Entonces... Si se dan cuenta. Llegaron. Estos grupos llegaron sin nada. Llegaron sin nada. No llevaron aparatos. No llevaron iluminación. No llevaron... De los 6, 8, 10 micrófonos que ocupan. No llevaron ni uno. No llevaron ni una mezcladora. No llevaron... Es decir absolutamente no llevaron nada. Lo que es cero completamente. Entonces ahí es donde yo... Digo... ¿Qué está pasando? ¿No? Son grupos que supuestamente famosos... Y... Pero... ¿Dónde está su...? ¿Cómo es posible que llegan sin equipo? ¿Con qué van a tocar? O sea... ¿Sí me entienden? ¿Con qué van a tocar? Eh... Eh... Entonces... Dice... Para Víctor Linares... Dice... ¿Cuál es el tema? Bueno... Eh... Más al ratito sale. Pero si gustan ver el video. Lo acabo de subir. A Sonidero Ceoane. En YouTube. Busquen el video como Sonidero... Tenemos el canal de YouTube. Busquen Sonidero Ceoane. Y ahí está el... El video que acabo de subir. Hoy subí tres. Entonces el último. Ya lo pueden ver. Eh... Ahí está para Sonido Manposa. Para Víctor Aztec. Para Raymix. Para Reina Jiménez. Para Teresa Ceoane. La Reina del Bajo. ¿Qué pasa con estos grupos? Entonces... No... No... De plano no... Hicieron acto de presencia al salón. Pero no llevaron nada. Lo que es nada. Completamente nada. Que eso para mí se me hace súper absurdo. Absurdo. Y no deberíamos dejar que eso pase. ¿Verdad? Y les voy a decir por qué no deberíamos dejar que pase. Hay varios aspectos que quisiera comentar hoy en esta noche. Aquí en vivo. Desde Dallas, Texas. Fíjense. ¿Qué pasa con los grupos de la Unión Americana de esa manera? Es absurdo. Es absurdo y no debe de ser. Yo creo que... Yo creo que no debes de insultar tanto grupos ni sonidos. No debe de haber insultos verbales. Mucho menos un alto tono de palabras obscenas. Porque simplemente a fin de cuentas y pues sonidos de Latinoamérica, sonidos que radicamos aquí en la Unión Americana y grupos que vienen de fuera. A fin de cuentas ellos ocupan nuestro equipo de audio. Entonces por eso no debería de ser esa situación. ¿Verdad? En Tijuana pasa lo mismo. Ahí está para Rey Mix, para Reyna Jiménez, salud para sonido mariposa, buenas noches. Entonces el punto es el siguiente. Se abrió el evento, se abre el evento y esto es en todo Estados Unidos. Los eventos se abren a 8 o 9 de la noche. Están tocando los sonidos y el último supuestamente va a tocar el grupo famoso, supuestamente famoso. A las 12, normalmente a las 12 de la noche, a 12 y media, para que ellos cierren el evento. ¿Verdad? Y exactamente, llega el horario, llega a las 12 de la noche y el grupo empieza a tocar. Ah, pero cuidado. Cuando el vocalista empieza, ellos tienen que probar su audio. Pero, les voy a decir una cosa. Normalmente, desde que el salón, desde que el sonido que lleva a todo el equipo de audio, llega a ese acto de presencia. Si el baile va a empezar a las 8 de la noche, obviamente el sonido que va a llevar el equipo de audio, iluminación y todos los aparatos, instrumentos para el grupo. Obviamente, ese sonido a las 2 de la tarde ya está ahí. 3 de la tarde, 4 de la tarde, él ya está ahí. Ese mismo día. ¿Y por qué? Porque él tiene que descargar todo y hasta eso viene desvelado. Tiene que descargar todo, conectar todo lo que va a ocupar el grupo y los sonidos. Él lo hace temprano. ¿Para qué? Para que entre 7, 8 de la noche empiecen a probar. Los sonidos prueben sus cabinas, se conectan, mandan su señal de cabina a la cabina principal. Siempre va a haber una cabina principal, una mezcladora de 16, 20 canales, a donde ellos mandan la señal. Y esa cabina principal manda la señal hacia los amplificadores, hacia las bocinas. ¿Verdad? Siempre hay una cabina principal y cabinas externas que se conectan a esa. Entonces, este sonido lo hace temprano para que prueben. Ok, prueba, son las 7, 7 y media, las 8. Prueba tu música, tu micrófono, cómo se oye. ¿Ya probaste? Ok, el sonido que sigue. Prueba. Prueba su micrófono, altos, bajos, graves. Ya terminé el que sigue. Y así se hacen. ¿Pero qué pasa? Ahí viene un problema. Que el grupo, los grupos que vienen de fuera, no están. Ya son las 9 de la noche, están probando y no están. ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué no están? Obviamente ellos son responsables de que tienen que llegar antes de que empiece el evento. Cuando se están probando, normalmente tienen que llegar antes o cuando se están probando los, los, cuando se están probando las cabinas, se están probando el audio. Tienen que llegar antes para probar cómo se van a escuchar ellos también. Pero, ¿qué pasa? Son los grandes, supuestamente, en comillas, no lo hacen. Llegan tarde y exigiendo. Se dan a las 12 de la noche, 12 y media y empiezan a tocar. Pero, ¿qué pasa? Que el grupo, el vocalista, empieza a probar. Imagínense. Empieza a probar sus aparatos. Empieza a probar cómo se va a escuchar a las 12 de la noche, 12 y media, cuando el baile está en su completo apogeo. Pero, es ridículo, no puede ser así. Y prueba la guitarra, y prueba la batería, su piano, su órgano, empieza. Ah, pero eso sí. Eso sí. Eso sí. No son conscientes. Y se escucha mal el micrófono y van con el encargado del sonido. Oye, ¿sabes qué? Mi micrófono se escucha mal, lo tienes que arreglar. Y ahí va el amigo sonidero a arreglarlo. Ok, ¿ya se oye bien? Ya, ya se oye. Oye, la guitarra se oye mal, el micrófono, acústale. Ok, el órgano se oye mal, la batería se oye mal, todo. Organízalo, que se escuche bien. Pasa media hora, perdida media hora. ¿Por qué? Porque los señores estaban probando su equipo. ¿Verdad? No su equipo, estaban probando el equipo con el que van a tocar. A las 12 de la noche, a la 1 de la mañana. Entonces, media hora que se está perdiendo, tal vez. Y hemos visto ocasiones que es hasta una hora que se pasa probando el equipo de audio. Eso yo le llamaría a ser completamente irresponsables. Porque si tú, como grupo, vas a un evento y sabes que no llevas equipo de audio, obviamente tienes que llegar, normalmente tienes que llegar cuando el equipo de sonido se está descargando en el salón. Claro que tienes que llegar, esa no es excusa. No hay excusa para eso, nadie tiene una excusa. Tienes que llegar tú como grupo cuando el equipo se está descargando. ¿Por qué? Porque cuando se conecte de inmediato todo, tienes que probar tu guitarra, tu órgano, tu piano, tu batería, tus micrófonos. En ese momento, no lo tienes que hacer a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, cuando el baile está en su apogeo. Todos están esperando a que toques. ¿Sí me entiendes? ¿Qué pasa ahí? El público sonidero se molesta, empieza a chiflar. Es una falta de seriedad. ¿Sí me entienden? Entonces, por eso siempre hay problemas en esos eventos. ¿Ok? Dice, saludos para Betty, saludos para Reyes, para Isabel, para María. Ahí está su saludo, claro que sí. ¿Qué pasa? Vamos a continuar con esto. Se arregla su equipo, ya están tocando bien, se termina el baile. ¿Ok? Se terminó el baile, se cierran las puertas y hasta, vamos a decirlo así, de plano se apagó todo. ¿Ok? Se apaga todo, la gente se va. ¿Qué pasa? Ojo, ¿qué pasa con estos grupos? Estos grupos agarran su mochila, agarran, se dan media vuelta y se van. Se van a la oficina del salón. Ellos se van. Número uno. Nunca voltean a ver al sonido que llevó el equipo de sonido. Nunca le dan las gracias de que, gracias a ese sonido de la Unión Americana, ellos tocaron. No le dan las gracias de que, él llevó todos los micrófonos que usaron, él llevó todos los cables, les puso iluminación, les puso audio, les puso todo. Les puso una alfombra de oro. No le dan las gracias. Es más, ni su nombre le preguntan. ¿No les interesa saber cómo se llama ese sonido? Simplemente agarran la vuelta y se van. ¿A qué se van a la oficina del salón? Ellos van por su dinero. ¿Cuánto? ¿Dos mil dólares o tres mil dólares? Lo que sea. Vamos a hablar de tres mil dólares. Dos mil. Vamos a hablar de dos mil, tres mil dólares. Lo que se les venga a la mente. Ellos van al salón, ¿sabe qué? Les dan su dinero y ahí, afuera ya los está esperando un taxi o su rail y se van. Ellos ya pusieron dinero en su bolsa. Cuando a ellos les pagaron, a esos grupos les pagan, ellos no se regresan con el sonido y le dicen, ¿Sabes qué, carnal? Pues mira, gracias porque nos pusiste tu audio. Gracias, se escuchó muy bien. ¿Sabes qué? Yo cobré tres mil dólares. Cobramos el grupo, cobramos tres mil. Te voy a dar mil quinientos dólares. ¿Por qué? Porque tú pusiste la iluminación. Tú pusiste los micrófonos. Tú pusiste las bocinas. La estructura. Rentaste el camión. Tú lo vas a cargar y a descargar en tu casa. La gasolina. Todo eso te voy a dar mil quinientos dólares. Y gracias. Esos grupos no hacen eso. ¿Y saben por qué no lo hacen? Número uno, porque son egoístas. Es lo único que la palabra que se me viene ahorita a la mente. Son egoístas. Son personas que, que ellos simplemente vienen a, no quisieras usar una palabra muy fuerte, solo vienen por, por el dinero y se van. Ellos, ellos solo ven sus intereses. En una persona egoísta de esa manera, la verdad que deberíamos de empezar a decirles no en el equipo de sonido. Pero, la verdad, son personas que no tienen conciencia, no respetan. Son personas que se molestan, incluso, como se oye el audio. Son avariciosas. Son unas personas avariciosas en el dinero. No quería usar esta palabra, pero no hay otra. No se acerquen allá. Nadie les va a robar. Los sonideros no les vamos a pedir ni un peso. Nosotros no somos así. ¿Y saben por qué los sonidos de la Unión Americana, cuando pasan estos eventos, no les pedimos ni un peso a ellos? Porque nosotros no vivimos del sonidero. Gracias a Dios, a todos los sonidos de la Unión Americana, gracias a Dios, tenemos un trabajo. Un trabajo normal, como tú, como yo, de lunes a viernes. Y el sonidero lo ocupamos como un hobby. Un pasatiempo para nosotros. Eso es, eso es, para nosotros, para el sonidero, para los sonidos de la Unión Americana, es un hobby. No, no, este, no hacemos dinero con el sonidero, con el sonidero. Un DJ, sí, es diferente. Porque el DJ ya es diferente, él se dedica a eso. ¿Verdad? Ese ya es otro show, ¿verdad? Entonces, estas personas egoístas, con su dinero, agarran la vuelta y se van. Les pagan y echan su dinero, lo esconden y los volteas a ver y como que no me veas, no me veas. Como escondiéndose de que piensan que se los vas a robar. No les vas a robar nada, no les vamos a quitar nada. Pero, ¿saben por qué nos volteamos a ver? Para ver qué tipo de personas son. Eso es todo. Y nos damos cuenta, a fin de cuentas, qué tipo de personas son. Bueno, por eso, si te estás perdiendo estas palabras, este capítulo, acabo de subir ahí en el canal de YouTube, un video. El último que subí hoy, hoy lo subí. Búscanos como en YouTube, como Sonidero Seohane. Y ahí está, al último está el video. Y ahí vas a ver de qué estamos hablando. ¿Ok? Ahí está el video. Entonces, incluso al último de esto, de este, de esta, de estas cámaras, voy a poner el video al último, para que ustedes dejen su comentario. ¿Estamos en lo correcto o no? O a ver qué les parece a ustedes. Entonces, estos grupos no deben de ser así, egoístas, con los sonideros de la Unión Americana. Y yo les puedo decir que, si los sonidos de la Unión Americana fuéramos así, como ellos dicen en este video, como te repito, lo puedes ver en YouTube, en Sonidero Seohane, ve, búscalo ahorita y ve cómo se refieren a los sonidos de la Unión Americana. Si nosotros fuéramos de esa manera, a como nos están calificando, pues en realidad ellos no tuvieran trabajo. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón de que ellos no tuvieran un equipo de sonido en donde tocar sus rolas. Obviamente, eso es todo. No son conscientes de que ellos tienen que respetar, tienen que respetar al sonido que en ese momento les puso el equipo de audio. ¿Por qué? Ahí les va. A lo mejor ellos no lo saben, pero sí lo saben, obviamente. El sonido que les puso su equipo de audio, tuvo que rentar el camión. Tuvo que rentar el camión, tuvo que pagar. ¿Ok? Tuvo que cargar el equipo de sonido. Pero, antes de cargarlo, tuvo que probar el equipo de audio en su casa. Fíjense, dos. Cargar el audio. Ir al salón. Descargar. Conectar. Conectarlo del grupo. Sacar el evento adelante. Termina el evento, cargar otra vez. Desconectar, cargar. Llegar a su casa a las 5 de la mañana desvelado, cansado. Se echa una pestaña de 2, 3 horas. A descargar el audio. Y después de eso, regresar el transporte que se rentó. Todo eso es lo que vive el sonido que le puso el audio a estos grupos. Por eso no es lógica de que estos grupos, y a mí me molesta que estos grupos se dirijan hacia los sonideros de esa manera. Eso no debe de ser. Como, como, no me canso de mencionarlo. Si los sonideros de la Unión Americana fuéramos, como dice él, pues de hecho que no les prestáramos nada, pues de hecho ellos no tuvieran trabajo. Porque yo lo vuelvo a repetir. Siempre llegan de otros países, o de México, a la Unión Americana, llegan sin equipo, llegan sin micrófono, sin cables. ¿De qué estamos hablando? Eso no tiene lógica. ¿Verdad? Obviamente un grupo profesional siempre va a andar con su equipo de audio. Y si no lo va a traer todo, por lo menos lo básico. Lo básico de un grupo, un grupo que debe de traer. Vamos, ¿cuál es lo básico de un grupo? Ok, una batería no la puede traer. Ok, pásala. La guitarra sí la pueden traer. El órgano también. Micrófonos sí pueden traer. ¿Mezcladora? ¿Está muy grande? Ok, mezcladora no. Ni bocinas. Vamos a dejar que lo básico traigan micrófonos, sus cables, todos esos y todos sus cables. Su guitarra, su órgano y sus stands. Ni eso pueden traer. Pero ¿saben por qué? Porque son flojos. Son unas personas flojas y deshonestas. Deshonestas, ¿por qué? Porque cuando ellos terminan los eventos, hablan mal de los sonideros de la Unión Americana. Como en este caso lo están haciendo en el video que acabo de subir en YouTube de Sonidero Sebane. Son personas malas. Imagínense si nosotros los sonideros nos pusiéramos al tú por tú con ellos, suponiendo va a llegar un grupo. Ok, vamos a hacer esto. Va a tocar sonido vampiro. Ok, ya probó sonido vampiro y llega un grupo y se acercan a sonido vampiro. Oye, vampiro, ¿dónde me voy a conectar? ¿Dónde te vas a conectar? ¿De qué? ¿O de qué hablas? Es que somos el grupo. Ok, ¿dónde te vas a conectar? Ok, allá está un enchufe de luz. Ahí está tu esquina. Ahí pon tu iluminación. Ahí pon tu audio. Ahí conecta todo tu sistema. No, es que no traemos nada. ¿No traes nada? Ah, sí, pues agarra la vuelta y vete. O salte. Pero aquí ni te me acerques. Porque aquí, aquí sí no. Aquí no se puede. Ustedes son un grupo, ¿no? Famoso. Ok, debes de traer lo básico. No traes nada, agarra la vuelta y vete. Así de fácil. Que les hiciéramos así a ellos, estaría bueno, ¿no? O vamos a hacer lo siguiente. ¿Sabes qué, vampiro? Vamos a tocar. Ah, sí, ¿cuánto vas a cobrar? ¿5,000? Oh, ok, te voy a cobrar 2,500. Y ahorita te pongo todo el sistema de audio para que toques. Eso no les va a gustar. ¿Qué van a decir? Ah, nos quieren robar. Nos cobra caro. ¿Es lógico o no es lógico? Es lo justo. Es lo justo. Pero son personas flojas. Son personas avariciosas en el dinero. Y no deben de ser así. Porque siempre, lo he dicho, estos grupos tratan de sacar siempre provecho. Y no tratan, siempre sacan provecho de los sonidos locales, de los sonidos de la Unión Americana. Ya deben de dejar eso, de sacar provecho, dejar de sacar provecho de esa manera. Ustedes, como profesionales, si es que son profesionales, deben de traer su equipo, su equipo de audio. Todo su equipo. Claro, eso es un sonido, ¿no? Imagínate que viene a un grupo fuerte de otro país. Que normalmente hemos visto que a veces traen su equipo de audio. ¡Oh, qué fantástico! Pero cobran mucho dinero, ¿verdad? Como dicen muchos sonidos, grupos de esos. Es que no traemos audio porque no, no... Si lo traemos, les cobramos más. Ah, pues ese es el problema entre ustedes y la persona que los trajo. ¿Verdad? ¿No les quieren pagar lo que es? No vamos. O vamos, pero vamos con nuestro audio, te vamos a cobrar tanto. ¿No que es muy caro? Bueno, así son las cosas. ¿No les quieren pagar? No vengan. ¿Verdad? Entonces, la verdad que ese video lo puedes ver ahí en el canal de YouTube de Sonideros Sebane. Y la verdad que es algo muy feo como se expresan de nosotros los sonideros. Yo me meto porque yo soy sonidero de la Unión Americana. Y a mí, a mí en lo personal, a mí me molesta que nos ofendan de esa manera, ¿no? Entonces, este... Pues no debe de ser, ¿verdad? Imagínense que nos pusiéramos todos a insultarnos de una manera o de otra. Pues con ese vocabulario yo creo que no llegaríamos a nada, ¿no? Y no debería de ser porque ellos tienen que respetar. Desde que ellos llegan al salón y ven al equipo de sonido que se les puso, desde ahí ellos tienen que respetar, acercarse, preguntar, con respeto, ¿sabes qué? Así asado. Pero eso de llegar a exigir, oye, se oye mal, hasta regañándote o algo así, eso está mal, ¿no? Entonces, eso no debe de ser. Vamos a ver, dice... Aquí tenemos este... Para Raymix. Bueno, esa es mi opinión. Yo sé que muchos de ustedes van a decir que no debe de ser así, pero... Pues la verdad, la verdad, esa es mi opinión. Yo, en lo personal, en lo personal, esta cápsula que estás viendo, esperemos si abajo nos dejes tus comentarios, déjanos tus comentarios y, bueno, pues, este... Vamos a ver cuáles son tus comentarios. Recuerda que todos los sábados vas a ver una cápsula nueva y, claro, la verdad que estamos muy contentos. Vienen más videos, viene una cápsula muy importante la semana que viene que se llama El Respeto al Micrófono Sonidero, la parte número 2. No la habíamos sacado, ya la tenemos programada. Bueno, de hecho, tenemos que editarla, ¿verdad? Pero ya es algo muy... algo más fácil que vamos a hacer. Y, bueno, esperamos que sea de tu agrado. Yo me retiro, jóvenes. Le doy las gracias a toda la gente que nos sintonizó el día de hoy, sábado. La verdad que está frío aquí en Dallas, Texas. No me voy sin antes mencionarte que nos puedes seguir en el canal de YouTube. Búscanos como Sonidero Seohane. Ahí puedes ver nuevos videos que estamos subiendo. Y este video del que estamos hablando ahorita lo acabo de subir ahí. Es el último video. Al final, la parte final, ahí lo puedes ver. Terminando ese video, voy a tratar de agregar ese video y nos das tu opinión. Puedes activar la campanita para cada vez que seamos un video que aparezca la notificación. Te puedes suscribir. Nos puedes seguir también en el canal de... Bueno, de YouTube, obviamente. También en la página oficial de Facebook que se llama Sonidero Seohane. Y en el perfil personal de su servilleta Sonido Vampiro. A mí me buscas como el amante del bajo. Así estamos. Ahí también ves este video. Yo me retiro. Gracias a todos ustedes. Gracias a toda la gente bonita que nos sintonizó hoy en esta tarde. Esperemos que cada sábado nos acompañe más gente. Y bueno, pues gracias a todos ustedes. Yo me retiro. Gracias a... A producción. Ahí está para el vampirito de Dallas, Texas. Ahí está. Se está comiendo unos chicharrones. Y para producción. Sonido Gaviota detrás de cámaras. Muchas gracias, Gaviota. Por la iluminación. Ya me estoy quedando ciego. Tanta luz que me puso hoy. Dice para que no se vean las arrugas. Gracias, mis amigos. Gracias a todos ustedes. Nos vamos. Y se despiden de ustedes. Su amigo de siempre. Sonido Vampiro. El amante del bajo. En Dallas, Texas. Déjame tu opinión abajo. Comparte este video. Yo me retiro. Gracias. Nos vamos. Gracias.